Dale más musiquita Vamos a cantar en honor a todos los que han venido ahora esta noche Gracias de veras Esto como convivio también incluye Después vamos a echarnos ahí la platicadita con todos ustedes Para ver que hondo, que trance Vamos a tocarles hasta ahorita Se llama honor ¡Gracias! Pase chiquito después del partido Loは así que sabré caer en ese estado Demostarte perdida memoria esa alegría P robotarás en su corazón Muchos los me formaron Pensando que todo es fin y entre color Aspecto, clase, social Millones, socios, pero un poco los que quedaron Los rumbo fueron cambiando Y más algunos yo pido rebote Lo que comenzó Pasando a otras guerras que vamos a brindar Con los mejores que en nuestra vida Que separe todo el mundo Que vamos a festejar Por todos los amigos que quedaron atrás Una canción como un recuerdo Una canción que contó Una canción de la serie La canción de la serie La canción de la serie La canción de la serie Que separe todo el mundo Vamos a festejar Por todos los amigos que quedaron atrás Una canción como un recuerdo Una canción de la serie La canción de la serie La canción de la serie Que separe todo el mundo Que separe todo el mundo Que vamos a festejar Por todos los amigos que quedaron atrás Una canción como un recuerdo Una canción como un recuerdo Que separe todo el mundo Que separe todo el mundo